En este momento la van a operar y quizá alguien del Ministerio Público pueda venir a tomarle la declaración más tarde o mañana. Sí, papá. Adrián no solo atacó a Verania, sino que también intentó violar a Fátima. Lebrándose que tiene la cabeza. Gracias. Sí, sí, papá. Estamos a la hora. ¿Cómo está Verania? Le van a meter al quirófano. Adrián es un maldito cobarde. De verdad no sé cómo puedes amar a un violador que solo te usa danzuelo para vengarse. Ya lo sé, pero ahora no vengo a defenderlo. Por eso te busqué y por eso vine a verte. Adrián me traicionó y me mintió como a todos. El departamento que me regaló resulta que está hipotecado y yo soy la responsable de liquidar una deuda de millones. Es que también tú, Brenda. ¿Cómo puedes confiar en Adrián? Es una escoria. Bueno, ya lo sé, pero antes no lo sabía, no lo veía. Y ahora que le dije lo del departamento, el muy cínico, me sacó de mi propio departamento y se quedó ahí bebiendo. ¿Está en su departamento? Adrián fue el que me pidió que cambiara las fechas de la campaña. Y también me pidió que te tomara fotos con Veraña. Él te odia y está dispuesto a hacer todo para destruirte. Ya lo veremos. Sebastián, yo tengo pruebas de que Adrián fue el autor de todo. En mi coche tengo un USB con todos los mensajes, las llamadas y todas las instrucciones que me dio. Perfecto. Ve a la alcaldía y muestra esas pruebas y tu declaración. Yo le voy a comentar al licenciado en Pudia que te alcance ahí, ¿sí? Está bien. Pero a cambio de mi declaración y de las pruebas, quiero llegar a un acuerdo contigo y con tu papá. Yo no quiero ir a la cárcel. Brenda, te voy a ayudar en lo que pueda, ¿sí? Lo prometo, pero no te garantizo nada. Con o sin tu declaración ya tenemos una denuncia formal en contra de él por parte de Veraña y Fátima y también del fotógrafo y Carolina. Te decidiste muy tarde. No, Sebastián, por favor. Por favor. La verdad que yo en este momento odio tanto a Adrián que estoy dispuesta a hacer todo para destruir.